30 versículos de la Biblia acerca del amor, día 17. El amor de Cristo, la fuerza que nos impulsa a vivir diferente, 2 Corintios 5.14. Versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios 5.14. El amor de Cristo es una fuerza transformadora que cambia la manera en que vivimos y percibimos el mundo. En 2 Corintios 5.14, el apóstol Pablo explica cómo este amor nos constriñe o nos impulsa a una nueva forma de vida, una vida que no se basa en nuestros propios deseos, sino en el sacrificio de Cristo. Esta reflexión nos invita a considerar el poder de este amor y cómo debe influir en nuestras acciones, decisiones y relaciones. El sacrificio de Cristo, el centro de nuestra vida. El amor de Cristo es inseparable de su sacrificio en la cruz. Pablo nos recuerda que Cristo murió por todos y que este sacrificio no fue sólo un acto de redención, sino también un llamado a morir a nuestro antiguo yo. Este acto de amor es tan profundo y poderoso que nos obliga a reconsiderar cómo vivimos nuestras vidas. Ya no somos dueños de nuestro propio destino, sino que vivimos para Aquel que murió y resucitó por nosotros. Este sacrificio nos impulsa a adoptar una perspectiva nueva y transformada sobre la vida. Nos llama a dejar de lado el egoísmo y a vivir con una actitud de entrega y servicio a los demás, reflejando el mismo amor que Cristo nos mostró. Este amor no sólo nos salva, sino que también nos redefine, dándonos una nueva identidad en Cristo. Vivir de manera diferente. Ser constriñidos por el amor de Cristo significa que nuestras acciones y decisiones ya no están gobernadas por el deseo de satisfacer nuestras propias necesidades. En cambio, estamos motivados por un profundo deseo de vivir de acuerdo con los principios de amor, sacrificio y servicio que Cristo nos enseñó. Este cambio de enfoque se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Relaciones con los demás. El amor de Cristo nos guía a tratar a los demás con compasión, paciencia y perdón. Nos impulsa a ver a las personas no como objetos para ser usados o manipulados, sino como seres dignos de respeto y amor. Decisiones y prioridades. Este amor influye en nuestras decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Nos lleva a priorizar lo que es verdaderamente importante, como el bienestar de los demás, la justicia y la promoción de la paz. Misión en el mundo. Ser impulsados por el amor de Cristo también significa que estamos llamados a compartir este amor con el mundo. Nos sentimos compelidos a ser testigos del amor de Dios, no sólo a través de palabras, sino también a través de nuestras acciones diarias. Constriñidos por el amor de Cristo. El término constriñe utilizado por Pablo es significativo. No es una fuerza que nos obliga contra nuestra voluntad, sino una influencia poderosa que nos dirige hacia una vida de obediencia y dedicación a Cristo. Este amor nos empuja a superar nuestras propias limitaciones y a vivir con un propósito mayor, buscando siempre honrar a Dios y servir a los demás. El amor de Cristo, al constrimirnos, nos libera del poder del pecado y nos habilita para vivir en la libertad de la gracia. Nos da la capacidad de amar a los demás de una manera que antes era imposible, de perdonar cuando somos ofendidos, y de mantener la esperanza incluso en medio de las dificultades. Conclusión. Segunda de Corintios 5.14 nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del amor de Cristo y cómo debe transformar nuestra vida diaria. Este amor, demostrado en su sacrificio, nos llama a una vida de servicio, compasión y entrega. Al ser constriñidos por este amor, somos impulsados a vivir de manera diferente, viendo a los demás a través de los ojos de Cristo y actuando en consecuencia. Que el amor de Cristo siga guiando nuestras acciones, decisiones y relaciones, y que siempre vivamos para su gloria.